¡Hola clase! Hoy trabajaremos cómo pintar objetos transparentes. Si queréis ver el resultado del ejercicio de hoy, quedaros hasta el final de la clase. Hoy vamos a trabajar con objetos transparentes, particularmente con el cristal y con el agua. Vamos a ver qué efectos tendremos que trabajar para causar esa sensación de transparencia, porque es un efecto, es un engaño, es articular correctamente cómo estos objetos refractan la luz y cómo absorben esas formas, esas sombras y así como también distorsionan todo lo que tienen en el fondo. Eso será muy importante para la hora de plantearlos. Esos contrastes, esa importancia de los blancos para definir la forma, va a ser uno de los puntos. A tener en cuenta, hay que prestar especial atención a que tenemos un objeto delante con otro detrás. Esa sensación de profundidad, sería importante también conseguirla y uno de los recursos que vamos a tener es el darle mayor detalle al objeto que tenemos más cerca que al que tenemos más lejos. También tendremos que tener en cuenta que el color base con el que estamos trabajando va a ser el gris, ya que esta materia pues no nos aporta ninguna pigmentación, es transparente. Y todos esos matices que va a conseguir son los de las propias sombras y luces de esos grises del fondo, con esos brillos, ya que también marcará esos fuertes brillos que tendremos marcados con esos blancos, que van a ser muy importantes en esa comprensión del dibujo. Vamos a empezar con una imprimación coloreada y con la transferencia de nuestro dibujo a nuestro papel. Venga, vamos a ello. Vamos a empezar con una imprimación coloreada. Vamos a empezar con un pequeño detalle de los que nos seguimos percatando, tener en cuenta que este dibujo lo hemos hecho del natural. Podemos rectificar en todo momento o podemos sumarle lo que nosotros consideremos para mejorarlo. Porque vamos a trabajar ahora esa línea definitiva, ese dibujo con el que vamos a conformarnos, con el que vamos a trabajar con la mayor limpieza posible. Vamos a marcarlo con un poquito de pinturas acrílicas, que como vamos a trabajarlo a la prima, al primer intento, pues nos va a venir muy bien tener esas referencias que van a soportar esas primeras cargas de pintura, para poder trabajar con mucha libertad. Ya que vamos a trabajar en una sola sesión, vamos a hacer un apunte, pero vamos a intentar trabajar con esa limpieza que requieren los cristales. Cuando trabajamos líneas continuas, líneas limpias, tenemos que trabajar esa densidad de la pintura, que no tiene que ser ni muy líquida ni muy densa. Tiene que cubrir, pero tiene que correr nuestro pincel. Si no tenemos el suficiente pulso, podemos recurrir a bien apoyar el dedo. Es una técnica que hago continuamente. Cuando tengo que trabajar con precisión, pues lo apoyo y ya no voy a mano alzada, sino que tengo un pequeño referente. Bien un tiento, que sería un palo donde descansaría nuestra mano con la misma función, o incluso podemos trabajar con una regla que no hay ningún problema, o bien salvando esas líneas para ser lo más cuidadosos posible. Si trabajamos a mano alzada, con el dedo meñique bien apoyado, bueno pues, esas líneas serían más que suficientes. Con un pincel seco siempre podemos darle ese segundo repaso, para que no se marquen tanto, sean un poquito más suaves hacia adentro. Las hacemos más delgadas. O como hemos dicho antes, con la ayuda de la cinta, sacaremos unas líneas fantásticas. Difuminamos hacia adentro. Difuminamos hacia adentro. Paso 3 Malzada Los ịx Los 어색 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos trabajando con los grises ya que el color que vamos a trabajar es el color del fondo como interfiere sobre nuestro objeto y principalmente es un ejercicio donde tendremos que conjugar gran cantidad de grises Cuando hablamos de grises, según el método de obtención del color que hemos estado trabajando anteriormente si comparamos el gris con el resto de los colores del ciclo cromático si lo comparamos con los rojos anaranjados pues están muy lojos de ellos de los amarillos, de los verdes tampoco, del azul verdoso y cuando llegamos al azul vemos que es muy parecido a un azul que es el punto de partida de nuestro color esa identificación es el azul con bastante cantidad de blanco para que se desature y se aclare dentro de su valor y con interferencia de su complementario como la manera más efectiva de oscurecerlo bien añadiendole un poquito de negro o bien añadiendole su complementario que sería el naranja vamos a trabajar con los colores primarios más el blanco y un poquito de negro para preparar todos esos colores que vamos a necesitar cuando juntamos los tres colores primarios según la teoría del color van a anularse llegando a un no color tenemos una tendencia violácea que vamos a contrarrestar con su complementario que es el amarillo con esa temperatura más fría ha sucedido lo que tiene que pasar que se han anulado se han oscurecido pero nosotros vamos a estudiar particularmente cuando se junta ese azul con ese complementario y con esa cantidad de blanco vamos a enfrentar ese naranja que es su complementario y lo vamos a hacer ligeramente más subido de rojo para intentar quitar esa tendencia verdosa y vamos a conseguir esa escala de valor mezclando con un poquito de blanco progresivamente y me va a ir a ajustar y más y más Ya hemos trabajado esas premezclas sin presencia del negro, trabajando con la teoría del color, que con la mezcla de colores van a ir oscureciéndose cuando se junten esos tres colores primarios, creando ese no color, que llegaría más o menos hasta esta intensidad. Si lo que estamos hablando es de los grises, tenemos que tener en cuenta que son colores fríos, son azules que se han ido desaturando con presencia de su complementario o del negro y hemos sacado distintas temperaturas dentro de esa mezcla, algunas más cálidas y otras más frías. Esas premezclas, como no hemos trabajado con el negro y la calidad de los pigmentos no es perfecta para que esa teoría se cumpla de sacar ese negro, tenemos que poner un poquito de negro para conseguir ese valor sombra, como la ausencia de la luz absoluta, pero vamos a añadir ese poquito de negro para conseguir ese último salto. Y ya tendremos esa premezcla con la que vamos a trabajar, siempre con orden, vamos a trabajar como es un óleo, que es una técnica que podemos ir añadiendo blanco y cubriendo capas posteriores, pues esta premezcla, esta escala de valor, nos va a ir indicando en qué orden tenemos que trabajarla, siempre del oscuro al claro. Es mucho más importante trabajar con ese orden cuando vamos trabajando nuestro cuadro, ese orden tonal, porque va a ser quien nos diga qué fases va a tener nuestra pintura, que en este caso hemos decidido que va a ser de lo oscuro a los intermedios a los claros. Y como es a la prima, vamos a ir trabajando capas más finas por veladura, por las sombras más intensas, y progresivamente vamos a ir trabajando con estas premezclas para conseguir esas transiciones y esos efectos del cristal. Que como ya habéis visto, con esa primera mano ya hemos conseguido esa sensación por ese alto contraste que se hace con el blanco, pero también necesitamos ese aporte de negro para conseguir esas sombras más intensas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.